Los escritores Agustín Bax y Pilar Palazón nos presentan esta novela de aventuras basada en hechos reales, narrada a dos voces, la de Yusuf, musulmán sufí y consumado guerrero, y la de Cecilia, intrépida joven que posee un extraño don de sanación. Yusuf y Cecilia se enfrentarán a asombrosas aventuras a través de escenarios tan dispares como Sicilia, Alemania, el norte de África, Egipto, en las que guiados por misteriosos avatares acabarán descubriendo su increíble destino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!